La reactivación de la destilería San Martín de la industria de licores del Valle le abre las puertas al departamento hacia nuevos mercados locales y regionales a través de una nueva línea empresarial como la venta de alcoholes. Estamos en la etapa de prefactibilidad, una vez se hagan algunos ajustes pasamos a la etapa de factibilidad y lo más importante es que hace parte del plan estratégico institucional al 2020 cuyo objetivo es gestionar estudios de diagnóstico y alternativas para la planta de destilación de alcohol. La distillería como punto importante de los nuevos ingresos tiene varios ítems, venta por alcohol carburante, venta por alcohol puro, venta por alcohol tabia, venta de abonos y también vamos a vender dióxido de carbón. Con el negocio de la destilación la ILB logrará captar mayores ingresos que llegarán a la salud, la recreación y el deporte del departamento. Hoy hay un lucro cesante, tenemos 4 millones de dólares tirados, eso no produce un peso, cualquier peso que produzcamos ahora sería ya una verdadera ganancia. Estamos hablando de que si yo dejo de traer alcohol de Ecuador y lo produzco aquí mismo, yo me ahorraría 1.646 millones de pesos en el tema de la nacionalización y el flete, o sea que ahí tenía ya 1.600 millones que hoy no tengo. A través de la destilería San Martín, el gobierno del Valle busca fortalecer la licorera del Valle, patrimonio de los Vallecaucanos.